Hola muy buenas, soy Contramaestre y hoy vengo a hablaros de un tema que, bueno, del pensamiento de que tengo, de que for o no, pudiese ser free to play, o sea, gratuito en el futuro. ¿Cómo he llegado a esta hipótesis? Pues es que si nos ponemos a mirar el juego de por sí, tiene muchas cosas que así lo indican y podríamos decir que a lo mejor el juego se está preparando para un futuro lanzamiento de forma gratuita. ¿Por qué digo esto? Bueno, vamos a verlo. El juego de por sí tiene pases de batalla. Están añadiendo nuevo contenido constantemente y personajes nuevos. Y ahora en este nuevo año 6 van a añadir lo que son las apariencias o como se dice en inglés las skins. Estas apariencias lo más probable es que se compren con dinero real o posiblemente con acero del juego, un alto precio, pero pudiéndose conseguir sin gastar dinero. Se dice que incluso podrían cambiar el sexo del personaje, de forma que personajes bloqueados como Nuxia o la reciente heroína pirata, que solo están femeninos, pudiesen ser masculinas con esas nuevas skins. Todo esto lo que se está haciendo es que parece que están creando una especie de economía, una forma de ganar dinero dentro del juego para todos los que están ya dentro. Todo esto me hace barajar la idea también de que tanto los personajes nuevos que vayan saliendo, que se compran con dinero real o acero del juego, los pases de batalla y ahora las skins, me da que pensar que a lo mejor For Honor se está preparando, está preparando contenido para comprar con dinero real continuamente porque va a salir en un futuro free to play, o sea gratuito. Es como que están moldeando el juego poco a poco para que la persona cuando lo juegue pueda consumir y gastar más dinero en él y de esa forma mantenerse en el tiempo. Hace tiempo que llevo pensando esto, pero claro, no veía demasiadas cosas por las cual pudieran ganar dinero dentro del juego, pero lo que son las skins que han anunciado para el año 6 me ha llamado mucho la atención y cada vez pienso más en esta hipótesis. Quizá a lo mejor en un año o dos o incluso en tres, For Honor llegue a ser free to play porque va a tener muchos contenidos ya, muchas skins, muchos pases de batalla y muchas cosas listas para que los jugadores nuevos cuando vengan que descarguen el juego gratuitamente puedan tener muchas opciones para gastar dinero dentro de él y así la compañía pueda mantener el juego mucho más tiempo de esa forma. Tened en cuenta también que la regresión de eventos que estamos teniendo, que cada vez más a menudo, más constante, también fomentaría a un cambio de aire dentro del juego y mantendría a los jugadores nuevos que vinieran porque el juego es free to play, esto estoy hablando en el futuro, los mantendría ocupados y les gustaría esos cambios y esas regresiones de eventos que sucedieron hace años y que ahora están trayendo de nuevo. Todas esas cosas son un aliciente para que la gente gaste dinero en el juego, lo juegue, esté interesada en él, vea los cambios y las cosas, los nuevos modos que van llegando, porque hay modos de juego, hay muchísimos, los que pasa es que no los ponen, los ponen en X tiempo y eso sumado a los pases de batalla, a las skins, a los personajes que se compran con dinero real. Aparte que el acero también lo puedes comprar con dinero real, ya estamos sumando muchos métodos de pago con dinero real que a mí me apuntan a que For Honor posiblemente dentro de unos años, como he dicho, pudiese ser free to play y lo están como moldeando poco a poco para que no sea tan brusco para el futuro. Pues nada, simplemente esa era mi opinión, era una cosa que me ha llamado mucho la atención por el tema de las skins que van a vender en este año 6 y pues nada, quería compartirla con la comunidad y si vosotros tenéis alguna idea o tenéis una opinión distinta o lo que sea, por favor escribidla, que yo y tanto el equipo de For Honor Spain los vamos a ver seguro y posiblemente la respondamos. Buena suerte, gracias por escucharme y hasta la próxima. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.